Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo acceder desde Selenium a las peticiones que hace una web. Como recordaréis, en el vídeo anterior podíamos ver que las imágenes del CAPTCHA se realizaban a posteriori, tras haber cargado la web. Realmente se realizan justo en el momento en que aparece el puzzle del CAPTCHA. Y como ya os mostré, los enlaces de esas imágenes no estaban presentes en el código HTML. Así que para estos casos, cuando necesitemos acceder a las peticiones que hace una web, tendremos que hacerlo como os mostraré a continuación. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, lo primero que tenemos que hacer es modificar el módulo de iniciar WebDriver UC. Y esto es porque necesitamos activar una opción al instanciar Chrome para indicarle que queremos usar las DevTools. Vamos, lo que viene siendo el inspector. Y los cambios que vamos a hacer, ya veréis, son muy sutiles. Nos vamos a la función iniciar WebDriver. Vamos a añadir un nuevo argumento que vamos a llamar, por ejemplo, usar DevTools, que por defecto será false. Y ahora simplemente, donde instanciamos el driver, pues añadimos el siguiente argumento. Enable CDP Events, el cual puede ser true o false. Entonces le pasaremos el valor de usar DevTools. Y guardamos los cambios. Y simplemente con esto ya podremos tener acceso al inspector desde Selenium. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar el programa anterior para obtener los enlaces de las imágenes de las peticiones que realiza la web. Es decir, la del puzle de captcha, que como recordaréis, estaba codificado. Pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. Lo primero que vamos a hacer es modificar en Main la forma en la que ejecutamos la función. Le vamos a pasar el nuevo argumento que hemos creado. Tal que así, usar DevTools, true. Vamos a importar algún módulo más que vamos a utilizar. Por ejemplo, pprint, para que veáis cómo obtenemos los datos de las nuevas peticiones de la web. Vamos a importar las expresiones regulares, que las utilizaremos también. Y de módulo de terceros vamos a importar requests, que utilizaremos luego para descargar las imágenes a partir de los enlaces. Nos vamos ahora al método resolverCaptcha. Y al principio del todo, vamos a configurar qué es lo que queremos obtener de las DevTools. De la siguiente manera, con el método adddcplistener, del objeto driver, el cual recibe dos argumentos. El primero es qué es lo que queremos obtener de las DevTools, del inspector. Y en este caso, lo que queremos obtener son las peticiones que realiza la web. Request will be sent. Ojito con las mayúsculas, ¿vale? Y como segundo argumento, recibe una función o método que se encargará de gestionar dichas peticiones. En este caso, vamos a crear un nuevo método que se llamará buscarCaptcha, que he iniciado con guión bajo, por lo que ya os he explicado en el vídeo anterior. Bien, a partir de esta línea, obtendremos todas las peticiones que realice el navegador. Así que vamos a empezar a desarrollar este método. Lo vamos a hacer justo aquí, por ejemplo. Tal que así, fijaos que recibe como argumento de entrada datos. Estos son los datos de las peticiones que realiza la web. Que, por cierto, el método que hemos visto antes ya se encarga de enviar estos datos como entrada a este método que vamos a desarrollar. Le hemos llamado datos, podríamos haberle llamado Gervasio. Este método lo que hará es buscar las imágenes de los captcha en las peticiones que realice la web. Pero de momento, para que veamos cómo funciona, vamos a hacer simplemente un preprint de esos datos. Tal que así. Y con esto se irá mostrando en la terminal todas las peticiones que va realizando la web. Y todos los datos que recibe este método como entrada. De hecho, sin tocar nada más, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Guardo y ejecuto. Y se produce una excepción. Veamos cuál es. Me dice que no puede conectar con Chrome porque la versión de Chrome Driver solo soporta la versión 119. Y la versión del navegador es la 118. Este error ya sabía que me iba a salir. Pero es que quería mostraros cómo se soluciona. Aquí básicamente lo que pasa es que Undetected Chrome Driver descarga automáticamente la última versión disponible de Chrome Driver. Pero mi navegador, mi Chrome, no está actualizado a la última versión. La solución es evidente. Vamos a actualizar Chrome. Lo cual es tan sencillo como esto. Arrancamos Chrome. Nos vamos a los tres puntitos. Ayuda. Información de Google Chrome. Con esto automáticamente se actualizará Chrome. Como veis, tenemos la versión 118 instalada. Y lo está actualizando. Esperamos a que termine. Y acto seguido pulsamos en reiniciar. Y como veis, Chrome se ha actualizado. Si volvemos a mostrar la información de Chrome, veremos que ya está actualizado. En este caso, a la versión 119. Así que ahora el programa debería funcionar. Bien, fijaos en toda la información que se está mostrando en la terminal. Todo esto son las peticiones que está realizando la web. Y así es como la obtenemos. Fijaos que cada uno de los datos que obtenemos es un diccionario. En el que la primera clave es method. Que es lo que hemos definido antes que queremos obtener del inspector. En este caso, las peticiones. La siguiente clave es params. Es decir, los parámetros de la petición. Y fijaos que aquí dentro de params, si seguimos bajando, tenemos otra clave que se llama request. Es decir, la petición. Tenemos las cabeceras. Y tenemos la URL de la petición. En este caso, es un estilo CSS. Vamos a buscar la del captcha, que es la que nos interesa a nosotros. Fijaos, aquí tenemos una. Clave params, request, url. Este es uno de los captcha que nos interesa. Recordad que queremos tanto el fondo, como el fondo con el hueco. Como veis, esta sería la que no tiene el hueco. Vamos a fijarnos en la URL. Sería el dominio, barra pictures. Users, aquí aparece barra GT. Aquí sería como otra carpeta. Nombre de archivo y la extensión. Vamos a ver la otra, la que tiene el hueco, que sería esta. Fijaos que es prácticamente calcada. Solo que aquí hay una carpeta más. VG, es decir, la que está en esa subcarpeta, es la que tiene el hueco. La que no tiene esa subcarpeta, es la que tiene el fondo sin el hueco. Pues bien, sabiendo esto, vamos a modificar el método para obtener solo los datos que nos interesan. Lo vamos a hacer un poco rápido, ¿vale? No sería así lo ideal, pero ya veréis a qué me refiero. Vamos a empezar con un if. Si está el nombre de la extensión del archivo que nos interesa obtener dentro de los datos, pero convertido en un string. Si existe esta cadena de texto, entrará por este if. Bien, pues como este es un método algo bruto de comprobar si es lo que queremos, vamos a hacer lo siguiente en un bloque tristep. Vamos a guardar la URL en una variable del mismo nombre. Y como hemos visto antes en los datos en la terminal, la URL se encuentra aquí, en la clave params, dentro de esta en request y dentro de esta en URL. Ahora vamos a gestionar cómo diferenciar cuál es la URL que tiene la imagen del fondo de la que tiene el fondo con el hueco. Pues bien, como hemos visto antes, si en la URL se encuentra esta subcarpeta, barra VG, es que es la que tiene el hueco. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar esta URL en un atributo del objeto. Tal que así, el atributo lo vamos a llamar captcha.img, que va a ser un diccionario, y en esta clave con hueco guardaremos la URL. En caso de que no contenga esta subcarpeta, es que es la otra imagen. Entonces, de la misma manera, pero en la clave fondo, guardamos la URL. Y ya que estamos, vamos a guardar también otro dato. Lo que entiendo que sería el ID del captcha. Fijaos en la diferencia que hay entre las dos URL. Hasta aquí son idénticas las dos. Y fijaos que este dato se repite en las dos. Yo entiendo que este dato sería el ID del captcha. Pues vamos a guardar este dato también en el diccionario. Y para obtener ese dato, pues vamos a hacer uso de las expresiones regulares. Tal que así. En la clave ID, guardaremos el ID del captcha. Y la expresión regular sería tal que así. Justo después de la subcarpeta GT, todos los caracteres alfanuméricos que haya entre esta barra y esta. Como veis, lo pongo entre paréntesis para poder obtenerlo en el grupo 1. Recordad que estamos dentro de un try. No hay try sin except. Vamos a hacer que si se produce alguna excepción, pues que se muestre en la terminal. Y antes de probarlo, lo que vamos a hacer es definir este atributo en el constructor. Porque estoy asignando valores a distintas claves de un diccionario que en este punto no existe. Así que vamos a definirlo en el constructor. Nos vamos a init y aquí lo inicializamos. Creamos ya cada una de las claves y lo inicializamos a num. Bien, con esto estamos obteniendo la URL de las imágenes que queremos. Pero si ejecutamos ahora el programa no veremos nada. Porque no lo estamos mostrando ni haciendo ningún uso de ellas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos volvemos al método resolver captcha. Y justo a continuación de donde ejecutamos el método de esperar captcha, aquí lo que tenemos que hacer es también esperar a obtener las URL de las imágenes que queremos. Lo cual podemos hacerlo tal que así. Vamos a hacer uso de lo que hemos visto ya hace tiempo. Fijaos, aquí hago referencia al atributo que acabo de crear, captcha.img. Con este método del diccionario obtengo una lista de todos los valores de este diccionario. Y con la función all incorporada en Python, como ya hemos visto en su día, esta devuelve true si todos los valores tienen el valor booleano true. Si todos los valores del diccionario tienen algún contenido. Recordad que los hemos inicializado a none. Resumiendo, si ya tenemos las URL, se saldrá del bucle. Porque estoy negando. Y perdón por machacar tanto, pero voy a explicarlo otra vez. Mientras no todo lo que está entre paréntesis, ¿qué es esto? tenga como valor booleano true, va a hacer la pausa. En cuanto todos tengan contenido, finalizará este while. Y mire tú qué guay. Entonces aquí a continuación, por ejemplo, vamos a imprimir en la terminal las URL. Tal que así, por ejemplo, guardo y lo ejecuto. Y aquí está. Fijaos que aquí se muestra el diccionario. Este sería el ID de la URL. Esta sería la URL de la imagen con hueco. Y esta de la imagen con el fondo, sin el hueco. Pues bien, ya que tenemos estas URLs, pues vamos a descargar las imágenes. Que es lo que nos interesa. Iba a borrar este pprint, pero lo voy a dejar. A continuación, descargamos las imágenes. Podemos hacerlo tal que así. Informamos de que vamos a descargar las imágenes. Esto y esto, como veis, es exactamente lo mismo, solo cambiando la URL. ¿Es esto lo más óptimo? No. ¿Podríamos hacer una función para ello? Sí. ¿Voy a hacerlo? No. ¿Por qué? Pues porque vosotros ya podéis hacerlo. Y para mí era lo más rápido. Seguimos. Como veis, no es nada del otro jueves. Realizo la petición de la URL. No añado ni cabeceras. ¿Por qué? Pues porque yo la he probado y funciona. Si la petición es correcta, pues guardamos la imagen. Y la vamos a guardar haciendo uso del ID que hemos obtenido antes. Es decir, el nombre del archivo será la ID, un guión bajo, ENC, es decir, imagen encriptada, hueco. Y la extensión webp, que es la extensión que tiene la imagen. ¿Qué guardamos en un archivo? Pues el atributo content de la petición. Recordad que en text está el string del código HTML. Pero en este caso no es un código HTML. Es una imagen. Las imágenes son datos binarios. Por eso estoy abriendo el archivo con W. Escritura binaria. Como quiero guardar los bytes, estos están en el atributo content. Así que todos contentos. Y después hago lo mismo pues con la otra imagen. Una hueco, otra fondo. Lo mismo que esta fondo, esta hueco. Es decir, esta hueco y esta fondo. Dame hueco, cabiendo hueco y me voy para el fondo. Y de momento vamos a dejarlo tal que así. Guardo y ejecuto. Lo que tiene que pasar es que se van a descargar las imágenes encriptadas, tomadas de las peticiones que realiza la web. Y como no he modificado el resto, pues se van a realizar las capturas de las imágenes de los elementos de la web, como hemos visto en el vídeo anterior. Así que guardo y ejecuto. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya terminado. Vamos a ver las imágenes. Fijaos en que lo ha hecho en cuatro intentos. La vida es dura, a veces pasa. Y aquí los tenemos. Estos son los que hemos capturado de los elementos de la web, haciendo captura de pantalla del elemento, los que hemos visto en el vídeo anterior. Y estos los que hemos descargado en este. El ID del captcha en hueco y fondo. Esta sería una. Esta sería la misma con el hueco. Fijaos en que está aquí. Esta sería otra. La que le corresponde con el hueco. Otra más. Y la que le corresponde con el hueco. Y de esta forma es como podemos acceder con Selenium a las peticiones que realiza una web. Imaginaos que por lo que fuera no pudiera hacer las capturas de pantalla de los elementos como hicimos en el vídeo anterior. Por lo que fuera, podría ser. Pues bien, esta sería la otra opción de poder acceder a esas imágenes. Eso sí, están como... Como mal. Están encriptadas. Es un puzzle de un puzzle, como os dije en el vídeo anterior. Pero para que están los puzzles, más que para construirlos, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a reconstruir esas imágenes en Python. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale like. Vamos, chavalas. Cozinjs. Vivo para los demás. Chargeset. –Casento grande del porno. Juanes esposo. Pa steam. Este es un puzzle de 안돼, eso es lo que existe y has poisonado sumado, es un Marriage. Gracias.